Al contrario, gracias por invitarme. Te cuento, ha sido una primera mitad del año bastante buena. Hemos tenido algunas colocaciones en mercado de capitales. Si lo vemos en colocaciones en ofertas públicas iniciales, ha sido mejor de lo que tuvimos el año pasado. Incluso tuvimos una colocación a principios de año muy importante, en un momento en donde se habían cerrado las colocaciones a nivel global por la volatilidad que estábamos viendo. Y ahí tuvimos la colocación, fue el caso de Cuervo, una colocación de casi 19 mil millones de pesos. Y luego también en el año hemos cambiado, a diferencia de lo que vimos en el año pasado, que había estado más enfocado en la parte de vivienda. Ahora tuvimos algunos otros sectores. Entonces tuvimos Cuervo por un lado, también tuvimos el sector financiero. Tuvimos Banco del Bajío, que fue la más reciente, por un monto de 9 mil millones de pesos aproximadamente. También tuvimos algunas colocaciones subsecuentes, algunas colocaciones de empresas que ya estaban listadas en bolsa, que volvieron a financiarse. Fue el caso de Grupo Cementos Chihuahua. También tuvimos el caso de RLH. Y tenemos algunas empresas que están hoy en día ya de forma pública, algunas todavía no son públicas, pero algunas que ya han levantado y están trabajando en todo el proceso para poder listarse. Le comenté que en la parte de capitales tuvimos las colocaciones de Cuervo y Bambajío, que ya mencionó, pero se dice que pronto vendrá la de una empresa del sector energético. Aquí su respuesta. En el sector energético estamos trabajando con una empresa, y de hecho es interesante, porque más que una empresa o una nueva colocación, es un nuevo producto. Y creo que eso es muy importante. Y el nuevo producto es un producto que se conoce como SPAC. SPAC significa Special Purpose Acquisition Company. ¿Qué significa esto? Es un modelo muy usado, no estamos inventando nada, y por eso también el nombre en inglés, pero es un modelo que, por ejemplo, existe en Estados Unidos desde hace ya muchos años, desde hace alrededor de 30 años, ha sido muy exitoso, y básicamente lo que hace un SPAC es buscar financiamiento a través de inversionistas de los cuales levantas el dinero, pero no sabes todavía para qué compañía va a ser. Entonces el SPAC es un vehículo, es lo que se llama también un blind pool money, o sea, no sabes en qué compañía estás invirtiendo, pero hay unos administradores del SPAC que son personas que tienen un reconocimiento, un prestigio, una trayectoria, sobre todo en la parte de M&A y en la parte de fusiones adquisiciones, en donde ellos, ya que se levanta esos recursos, los ponen en un fideicomiso y tienen un periodo, generalmente es de 24 meses, para buscar alguna compañía objetivo, alguna compañía privada ya en operaciones, la cual van a comprar con esos recursos, y ya que se compra la compañía, entonces se hace un IPO inverso, en cierta forma lo que hace es listas, ya no el SPAC, sino la compañía que fue adquirida. En el caso que estamos trabajando ahora, que sería el primer SPAC, es uno que es Vista Oil & Gas, que tiene como administrador del SPAC, tiene una empresa de private equity que se llama Riverstone, que es una empresa ya con mucha trayectoria, es una empresa que tiene alrededor de 20 años, creo que ha levantado más de 30 mil millones de dólares a nivel global, es una empresa multinacional, y lo que estaría buscando, con los recursos que levantaría, sería adquirir empresas en el sector de energía, en petróleo y en gas, en Latinoamérica, incluyendo obviamente tanto en México, en Argentina y en algunos otros países. A propósito del sector energético, le pregunté cuándo veremos acceso a financiamiento a través de la fibra E. La fibra E, tenemos ya alguna otra fibra E, en donde lo que se ha financiado hoy en día ha sido más de la parte de infraestructura que en el lado de energía. Esperemos tener alguna, y yo creo que todos nos gustaría ver alguna empresa del sector público que pudiera estar emitiendo la primera fibra E, sabemos que lo están considerando, están trabajando en eso, pero no tenemos ninguna fecha por ahora. Si bien se ha avanzado, se cree que todavía hay espacio para que la bolsa juegue un papel más relevante en acercar recursos a las empresas mexicanas. Esto fue lo que me dijo. Definitivamente. Creo que el potencial que tenemos todavía es muy grande. Y no solo capital a través del mercado de capitales, a través del mercado accionario, sino también a través de los otros productos. Uno de los productos que tenemos más activos son los títulos de deuda, los certificados bursátiles. Ahí hemos tenido un primer año muy activo también. Hemos tenido un año, incluso el segundo trimestre fue casi un 20% mayor a lo que tuvimos en el año anterior, en 2016. E incluso en junio tuvimos, la última semana de junio fue la más activa que hemos tenido, creo que en la historia, en número de colocaciones y en número de emisores. Y también hemos, pero tenemos que hacer la tarea, todo. Tenemos que traer empresas y tenemos que promover y tenemos que ir y dar a conocer cuáles son los requerimientos, cuáles son los beneficios, cuáles son los costos, obviamente. Pero hemos tenido empresas, nos dio mucho gusto, una de las últimas que tuvimos en deuda fue una empresa que es la primera empresa que tenemos listada en la bolsa de la ciudad de Mérida, una de las ciudades que está teniendo mayor crecimiento en la República, que fue el caso de B.Pence. Entonces, tenemos que promover más y tenemos que promover en toda la República. Creo que hay necesidades de financiamiento para poder cumplir planes de crecimiento, planes de desarrollo y tenemos que apoyarlos y la bolsa tiene los instrumentos. Y si no, veremos cuál es el instrumento y la bolsa los ha creado. Igual que creó en 2009 los CECADES que han sido muy exitosos, creó las FIBRAS dos años después, en 2011, ahora estamos trabajando en el SPAC, como te mencionaba. Entonces, ¿cuál es el producto, cuál es la necesidad de financiamiento que hay y cómo podemos apoyarla para que pueda generar desarrollo y crecimiento para el país? La bolsa es un buen termómetro de lo que pasa en la economía, pero este año vemos que con un ritmo de crecimiento moderado, el índice está en máximos históricos, 18 en lo que va del año y apunta a subir más. ¿Cómo entender esto? ¿Cuál es el termómetro? ¿Cuál es el termómetro? Coincido, se usa mucho el que es un termómetro, pero la bolsa es un, más que un termómetro, es un supertermómetro, en cierta forma, porque no solo te dice cómo están las cosas hoy. El termómetro te dice cuál es tu temperatura en este momento. Pero un termómetro no te dice cómo estabas ni cómo vas a estar. La bolsa lo que te dice es, tienes información histórica, entonces tú puedes saber perfectamente una compañía lo que ha reportado públicamente, cómo están sus números, cómo están sus finanzas y todo. Y todas las empresas listadas en capitales, por ejemplo, tienen información trimestral totalmente pública. Pero a la vez, la bolsa también te refleja cómo se ve para adelante, cómo está hoy en día la empresa y cómo se ve para adelante. Entonces tú cuando compras una acción, no la compras nada más para venderla. Puede haber algún operador de muy corto plazo que quiera comprarla hoy y la vende y le da liquidez al mercado. Pero generalmente es una inversión que tú haces en una compañía para un objetivo de mediano o largo plazo. Y entonces ahí lo que tú buscas es cuál va a ser el crecimiento de la empresa, cuál va a ser el crecimiento para los siguientes años, muchos años. Entonces, la bolsa está reflejando hoy en día, en mi opinión, está reflejando no solo el crecimiento que tú comentabas, sino que realmente está viendo crecimiento, está viendo sectores, estamos viendo flujo de capitales que está viniendo al país, estamos viendo sectores teniendo algún crecimiento, estamos viendo la parte industrial, estamos viendo el sector de turismo. Entonces, hay sectores que sí están teniendo un crecimiento importante y creo que eso lo está reflejando la bolsa. La bolsa mexicana de valores no solo tiene que competir con otras fuentes de financiamiento, sino con otros mercados de valores, como el nacimiento de una nueva bolsa en el país. ¿Eso es un reto para la bolsa mexicana o el reto viene de fuera con la competencia de los mercados extranjeros? Aquí lo que responde. Mira, la bolsa, yo te diría que la bolsa no solo compite por el financiamiento, yo te diría que más que eso se complementa. Por ejemplo, el financiamiento principal en el país es el financiamiento bancario. La bolsa complementa con el financiamiento bancario. Los mismos bancos o el sector financiero vienen a financiarse la bolsa, tanto en capitales como en deuda, lo acabas de comentar. Banco del Bajío, Banco del Bajío que podría ser en cierta forma un competidor para financiar porque es un banco, competiría el financiamiento bursátil con el bancario, pero viene y hace un financiamiento en la parte de capitales a través de la bolsa y también tenemos bancos comerciales, bancas de desarrollo que vienen a colocar certificados bursátiles a través de la bolsa. Entonces, creo que nos complementamos. La competencia ya la hemos tenido, la competencia hoy en día los mercados son globales, las empresas, varias de las empresas o de las principales que tenemos hoy en día también son empresas que están listadas afuera, que tienen bajo un programa de ADRs, tenemos alrededor de 15 empresas que están listadas afuera y ahí competimos, competimos con otras bolsas, competimos con el financiamiento también en el caso de deuda, puede haber un financiamiento local o puede haber un financiamiento en otro mercado. Entonces, yo creo que lo importante es cómo nos complementamos todos porque finalmente todos los que buscamos financiar lo buscamos con un objetivo, que ese financiamiento genere un empleo, que ese empleo genere desarrollo, genere crecimiento, ese es el objetivo nuestro, este es el objetivo de la banca, este es el objetivo de todos los que buscamos generar crecimiento en el país a través del financiamiento. una nueva bolsa, pues esperemos que complemente más que Compit, una nueva bolsa esperemos que también busque un nicho o así para, creo que hay, y lo comentábamos, hay un potencial de crecimiento muy grande. Si nos enfocamos todos en las que muchas o pocas ha listado la bolsa en los últimos 120 años, que son alrededor de 150 empresas en el mercado de capitales o alrededor, si metemos capitales y deudas son alrededor de 350 empresas, pero si nada más nos enfocamos en esa, entonces creo que no va a haber un valor agregado. Si en lugar de competir por las que ya están, salimos a buscar nuevas empresas todas, yo creo que eso va a ser el mejor escenario para el país. Hay señales alentadoras, pero ¿cuáles son los retos del mercado de valores mexicano, que ahora tiene un perfil claramente internacional con su inclusión en el MILA, el mercado integrado latinoamericano? Esto fue lo que comento. Tenemos que ir adaptándonos y creo que lo estamos haciendo. Por ejemplo, el índice, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores, el principal indicador, al igual que otros índices, ese es el más conocido, también tenemos el IPC sustentable y hay otra serie de índices, manejamos alrededor de 50. Hoy en día ya los estamos manejando con un experto, con el número uno manejando índices, que es S&P, la parte de índices, Standard & Poor's. Eso es en una parte, también nos estamos internacionalizando, buscando que hay en otros mercados, ya no voy a hablar otra vez del SPAC, pero también otra serie de productos, bonos, por ejemplo, estamos acostumbrados al certificado bursátil en pesos, pero puede haber bonos, sustentables, ya tuvimos el primer bono sustentable, que también fue uno de los logros de este semestre, fue una emisión de roto plazo, tuvimos también el primer bono social, que fue una colocación que hizo Afinsa, entonces, bonos verdes, ya hemos tenido algunos bonos verdes que también tuvimos en el primer semestre, entonces, todo eso son productos que no había y que los estamos hoy en día desarrollando y que hay mercado, hay apetito, ojalá el apetito, por esos productos crezca, ojalá, y lo hemos comentado, siempre hemos dicho que el reto principal de la bolsa es la parte educativa, la parte de una educación financiera que tenemos limitada, tanto para inversionistas como para emisores, pero ojalá pueda crecer esto y eso nos va a ayudar realmente a desarrollar en este tipo de productos y en el caso de Mila, pues seguimos trabajando, somos parte de Mila, somos parte de esta integración de México, Chile, Colombia y Perú y dentro de Mila pues estamos viendo también cómo desarrollar, eso ya nada más se ha enfocado en la parte de Latinoamérica, de estos cuatro principales países y esperemos que siga creciendo, ya hemos tenido y aunque México entró, fue el último en entrar a Mila de los cuatro países, ya hemos tomado liderazgo en muchas acciones, fuimos el primer país que tuvo una colocación, un IPO en donde ya tenía el sello de Mila y lo podía comprar, el IPO que se hacía en México simultáneamente lo podía comprar un inversionista de cualquiera de los otros tres países, entonces vamos a seguir trabajando en Mila, es un objetivo, es un reto de mediano o largo plazo pero creemos que lo tenemos que hacer y tiene un futuro. Hablando 30 Gracias.